Ahí están nuestros participantes preparándose para ganarse esa mini iPad, demostrando su talento y expresando lo que quieran a través de sus videos. Nosotros continuamos en esto que es el líder de la televisión popular dominicana. Decirte que hoy la propuesta musical, como siempre, está de primera porque nos visita el galán del merengue, Eddie Herrera, además la salsa de David Cada, y tú no te lo puedes perder hoy con nosotros en vivo en este martes. Saludar de forma especial a toda la gente que siempre reporta sintonía y que nos sigue a través de Twitter. Estamos en contacto con ustedes a través de arroba carolineaquino. Ahí puedes seguirme, esa es mi cuenta. Un abrazote para toda la gente que nos manda fotos, que está ahí frente al televisor, chequeando el opening y todo el programa de Extremo Extremo. Ahí está, en Twitter, arroba carolineaquino. Continuamos con información interesante. Desde ya conocemos la actualidad del ámbito artístico, como siempre, lo que pasa con nuestros artistas nacionales e internacionales. Harry Ramírez y Nayoni Reyes en la parándula extrema. ¡Gracias!